1, 2, 3, 4 Por primera vez había creído en el amor Pensé que éramos dos y resultó que fuimos tres Una y otra vez sentí que eras mía Pero caí en tus mentiras y como un tonto te creían No supiste valorar todo el amor que yo te daba Traicionero de verdad, ya no me mires a la cara No me vuelvas a buscar, que ya por ti no siento nada No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más No podré olvidar las excusas que decías Todo tu bonito amor no solo era hipocresía Sé que fue tu culpa de todo lo que me ha pasado Mi corazón está enredado porque tú me has hechizado No supiste valorar todo el amor que yo te daba No me ilusionaras más, ya no me mires a la cara No me vuelvas a llamar Yo ya de ti no quiero nada No te me acerques más 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 Porque ya hay otra aquí en mi cama No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más